1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben un evento de TLC Magazine México. Es un placer otra vez tenerlos por aquí. Les recuerdo que ya llevamos, ¿qué serán? ¿Son 11 meses, Octavio? 10. 10 meses, ¿no? Bueno, ya ahora sí fue interrumpido en diciembre, pero con algunas ponencias en las que compartimos conocimiento, compartimos experiencias. Algunos nos dicen, oye, ¿dónde puedo volver a ver las grabaciones, dónde puedo seguir o en qué liga o en qué podcast? A través de TLC Magazine México, en nuestra página, en la sección de cursos, pueden volver a ver todos los temas de manera gratuita, entrando solamente registrándose o escucharlos. Por ejemplo, a mí me gusta de repente, si voy en el carro o en algún trayecto, escucharlos por medio del podcast que se llama Hagamos un Trueque. Así que los invito a que en caso de que se pierdan algo o que quieran repasar algún tema, lo pueden hacer, volverlo a ver o de manera auditiva por medio del podcast a través de nuestra página de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema que sin duda para todas las empresas es crítico. Y bueno, el día de hoy nos acompañan la maestra Jocelyn Villa Lizárraga y la maestra Margarita Carranza Albarrán, que son nuestras chicas de TLC Asociadas de Impuestos Corporativos. ¿Cómo están, chicas? Hola, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, bienvenidas a hacer un trueque. Gracias. Ya listas para empezar. Muy bien, el tema de hoy es Impuestos Corporativos 2021. Abordaremos en este trueque lo que es el CFDI de traslado y complementos de comercio exterior, el estímulo de franja fronteriza tanto del norte como del sur, las devoluciones del 2021. ¿Cuántas cosas nos va a pedir el SAT para que procedan las devoluciones? La importancia de mantener la opinión positiva y algunos otros tips. Así que bienvenidas a hacer un trueque. Y antes de darle la palabra, voy a leer rápidamente su semblanza. La maestra Jocelyn Villa Lizárraga, ella es especialista en Impuestos Corporativos de TLC Asociados. Es titulada como licenciada en Contaduría Autónoma de Baja California, con licenciatura en Derecho por la UNAM, además con maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en Trade and Law College Cuec Baja California. Inició su actividad profesional con algunos contadores públicos, encargada de realizar pólizas de diario ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, vacía de impuestos con mayor enfoque en áreas de auditoría, entre otras. Y posteriormente también en IT, cuenta contabilidad, en donde se encargó de cuentas de personas de físicas de régimen de incorporación fiscal, arrendamiento, actividad profesional, actividad empresarial, sociedades civiles, asociaciones civiles, personas morales con fines de lucrativos, así como sector primario. Y se encargó de conciliaciones bancarias, facturación, envío de declaraciones federales de ISR e IVA y más. Actualmente, Jocelyn describe que el área que más le apasiona es el área fiscal, lo que le trajo a unirse al equipo de teles asociados como especialista de impuestos corporativos. La verdad es que para nosotros es un gusto que tengamos talento tan joven y que tenga esa hambre por seguir estudiando y seguir aportando tanto al área fiscal como de comercio exterior. Y también nos acompaña la maestra Margarita Carranza Albarrán. También está en el área de impuestos corporativos de teles asociados. Ella es licenciada en contaduría de la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Derecho Fiscal y Administrativo de Trade and Law College, Cueco, Baja California, y posee más de cuatro años de experiencia en el área contable fiscal. Inició su actividad profesional en algunos despachos privados de contadores, donde se encargó de realizar pólizas de diario, ingresos, egresos, facturación interna de ingresos, conciliaciones bancarias, baseada de impuestos con mayor enfoque en el área de auditoría, y también a realizar algunos trámites en distintas dependencias, como áreas de delegaciones municipales, bomberos, etcétera. Posteriormente, ingresó al Servicio de Administración Tributaria, SAP, en el área de devoluciones y compensaciones, en la cual se encargaba de dictaminar saldos a favor del impuesto de valor agregado e impuestos sobre la renta, así como pagos de lo indebido. Así que nos va a poder dar algunos tips de todo lo que son las devoluciones. Actualmente se desempeña como especialista en el área de impuestos corporativos de TLC Asociados. Así que también un placer tenerte aquí, Maggie. Bienvenida a ser un trueque. Muy orgullosa de tener el equipo aquí. Gracias. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se puede ver. Bueno, Margarita, si gustas empezar. Vamos a comenzar con la importancia de la opinión de cumplimiento fiscal, ¿no? ¿Qué es la opinión de cumplimiento más que primero que nada, no? Pues este es un documento que es expedido por el SAT en el cual se muestra el estatus de las obligaciones fiscales tanto de personas físicas como de personas morales. La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en el sentido positivo, esta nos ayuda a tenerla, nos ayuda para tener clientes con mayores beneficios, tener mayor volumen de clientes y así. Así mismo nos ayuda a tener la opinión positiva en el sentido para poder acceder a ciertos trámites, así como a beneficios. Que bien conocemos ahorita el beneficio de la franja fronteriza, es necesario que tengamos la opinión del cumplimiento positiva para poder acceder a este beneficio. Bueno, también a su vez se actualiza constantemente por medio de los sistemas electrónicos del SAT, entonces hay que estarla revisando constantemente. Y puede ser solicitada por cualquier tercer interesado con el que vayamos a tener algún tipo de negocio con un cliente, un proveedor, a veces te la solicitan para ver que estés al corriente de tus obligaciones fiscales. Sí, esta tiene una vigencia de un mes. Normalmente en la opinión de cumplimiento, ahí viene la vigencia, como que esta opinión de cumplimiento es vigente hasta tal fecha, ¿no? Ahí viene la opinión de cumplimiento. La clasificación de la opinión de cumplimiento se clasifica en tres, ¿no? Que es la positiva, la negativa e inscritos sin obligaciones. La positiva es aquella en la cual los contribuyentes están al corriente con todas sus obligaciones y por ende aparece positiva. En la negativa, el contribuyente se encuentra omiso en alguna de sus contribuciones y ahí mismo es donde les aparece, ¿no? Se encuentra omiso en tal declaración, en tal periodo, ¿no? Inscritos sin obligaciones. Es cuando el contribuyente se encuentra inscrito al RFC, pero este no tiene obligaciones, no se encuentra con ninguna obligación registrada ante el RFC, ¿no? Cuando existe la opinión positiva, principalmente, permite al contribuyente contar con un documento como tal que le acredita que está al corriente en sus obligaciones fiscales. Además, también aparece la situación del RFC en base al domicilio fiscal y esta nos sirve para saber que no nos ubicamos en ningún listado del artículo del 69 del Código Fiscal, que son como un EFOS. También que no tenemos créditos firmes o exigibles en nuestra opinión. Asimismo, en la regla miscelánea fiscal del 2021, en la regla 2.1.39, ahí se da detalle desde cómo se ingresa a la opinión del cumplimiento, cuáles son los numerales que te dan una opinión tanto positiva como negativa. Por si gustan verlo a detalle, es la 2.1.39 de la miscelánea fiscal y ahí viene todo listado, que es la inscripción al RFC, que estés al corriente en tus declaraciones tanto provisionales como definitivas, que estés cumpliendo con tu DIOD, que estés cumpliendo con tu declaración anual y demás. Aquí, en cuanto a los beneficios, principalmente, el tener una opinión positiva nos ayuda a solicitar un subsidio o un estímulo, como lo comenté anteriormente, que sería como el de la franja fronteriza. También contratar con la Administración Pública Federal, centralizada, paraestatal, con la Fiscalía General o con entidades federativas, así como realizar cualquier trámite fiscal o así como los trámites de comercio exterior u obtener una autorización en materia de impuestos internos. Generalmente, no me dejarán mentir, todos los que tienen aquí empresas, es súper común que les estén solicitando la opinión del cumplimiento de sus mismos proveedores o sus mismos clientes, porque es importante para ellos que la mantengan positiva. Ya que tal como en el estímulo de la franja fronteriza, nos dice que no debes estar listado en el 69B y no debes de tener operaciones con personas que estén en el 69B y demás en el decreto. El hecho de que uno solicite este estímulo, pues sí tenemos que estar vigilando que tanto clientes como proveedores se mantengan al corriente de sus obligaciones fiscales. Parte de la opinión negativa aparece cuando el contribuyente no se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales, se encuentra en el listado del artículo del 69B del Código Fiscal, tiene créditos fiscales firmes o exigibles, los cuales no han sido garantizados, no se ha interpuesto algún recurso, entonces sigue apareciendo. ¿Cuáles son los principales escenarios negativos? Digo, no es de manera limitativa, pero principalmente que no pueden acceder a estímulos o subsidios para empezar. También hay imposibilidad de realizar trámites fiscales, así como de comercio exterior. También hay pérdidas de contrato. En lo personal me ha tocado ver empresas que quieren contratar con tal persona y le piden la opinión del cumplimiento. Y si esta no se encuentra positiva, le dicen, ¿sabes qué? Entonces no te voy a contratar. Entonces así se pueden llegar a percer muchos contratos. A su vez también puede haber una pérdida en el flujo efectivo, porque también me ha tocado ver en la práctica, que te piden la opinión del cumplimiento para pagar. Y si no la tienes positiva, pues te dicen, ¿sabes qué? Hasta que no esté tu opinión del positiva, te voy a retener el pago. Entonces también eso entorpece el operación del contribuyente. También puede haber gastos extraordinarios, es decir, que si no viene por parte del SAT, como bien sabemos, el Estado está muy interesado en cobrar. Entonces también el Estado te puede llegar con un requerimiento y vamos a tener que pagar gastos de ejecución, vamos a tener que pagar multas si no se presentaron, más aparte pagarlo la obligación que tengamos pendiente. Entonces sí es muy importante estar al pendiente de la opinión como tal. Aquí les voy a mostrar. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? De el SAT. Ok. Para acceder a nuestra opinión del cumplimiento, nada más basta con que ingresemos a la página del SAT. Podemos ingresar directamente, generalmente yo le pongo un Google de SAT.gov y pues ya. Aquí es en otros trámites o servicios y le damos clic en obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Una vez que hacemos clic, nos lleva aquí acceso por contraseña. Tenemos que ingresar el RFC, la contraseña CIEC, o bien entrar con nuestra e-firma con los certificados vigentes, el .K, .C, la contraseña, y viene un CAPTCHA. Al momento de ingresar, pues ya se nos va a desplegar lo que viene siendo la opinión de cumplimiento como tal. Ahorita les voy a mostrar aquí. No me dejes de ir. ¿Quieres que te ayudemos con algo, Josh? Es que no me, no la cambié, pero igual la cambio, la cambio directamente de acá. Ok. Ya las tenía. Gracias. ¿Sí están viendo mi pantalla una opinión negativa? Sí. Ok. Bueno, aquí, como podemos ver, este es el ejemplo de una opinión negativa. Aquí viene el folio, la clave del RFC, la razón social y demás. Y aquí nos marca en este párrafo que se encuentra negativo y nos va a decir aquí cuáles son las obligaciones que tiene pendiente. Entonces, de esa manera podemos estar revisando. Aquí tengo una opinión positiva. ¿Ya se ve también? Sí. Esta es una opinión positiva, la cual aquí tiene que estar en sentido positivo, de acuerdo a los controles del SAT. Los controles electrónicos se encuentran al corriente del contribuyente. Y como podemos ver, tanto la opinión positiva como negativa trae cadena y sellos. Aquí traen unos sellos encriptados. ¿Para qué sirven estos sellos? En la práctica también me ha tocado ver que, o sea, malamente, anteriormente, este, podían, ahora sí que editarlas. Entonces, el SAT crea su aplicación, que es SAT móvil. Esa la pueden descargar en el celular. Y aquí la podemos utilizar. Nos permite hacer la verificación de los códigos. Eso les debe servir para cualquier tipo de factura, pero en este caso, para una opinión del cumplimiento, podemos agarrar el celular, escanear el código aquí en la aplicación, en verificador de códigos. Nos va a salir esta pantalla, que dice colocar cuadros de lector, así como le hacemos en cualquier aplicación que necesitemos un código QR. Y posterior a ello, nos va a aparecer lo que está validando el SAT. En caso de que estuviera alterada esa opinión del cumplimiento, o a lo mejor pusieron, no sé, una opinión del cumplimiento de antes, y le cambiaron la fecha y como sea que la hayan cambiado, con el código QR te va a salir exactamente cuándo es y de qué contribuyente es. Entonces, de manera, pues, ahora sí que de que se engañe. Entonces, ese podría ser un tip para que al momento de que ustedes quieran revisar la veracidad de la opinión del cumplimiento que están revisando, que lo vayan a hacer mediante el código QR. Y no sé, Margarita, si tengas algún otro tema respecto a este, o podemos proseguir con el siguiente tema. No podemos proseguir. Ajá. Ya se está viendo la del estímulo fiscal de la región. Ya. Ya. Ok. En cuestión del estímulo de la región fronteriza norte, este, este salió un decreto apenas, donde en el cual se extiende la vigencia, ¿no? Pero ¿en qué consiste tal decreto? Este consiste en la aplicación de los créditos fiscales que permite una reducción de la carga fiscal del impuesto al valor agregado sobre el IVA, también como el impuesto, este, pues, sobre el ISR, ¿no? De las empresas y personas físicas con actividades empresariales, cuyos ingresos son obtenidos en la región fronteriza norte. Cabe destacar que los ingresos deben ser mínimo el 90%, este, obtenidos en esta región, para poder, este, tener el estímulo. ¿En qué municipios son considerados, este, dentro de la región fronteriza norte? Pues está el municipio de Baja California, perdón, este, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ¿no? Y ahí se desprenden los municipios. La vigencia, como mencioné, primera vez este decreto salió el 31 de diciembre del 2018, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y daba vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. El 30 de diciembre del 2020, vuelven a dar, a conocer mediante decreto, la ampliación de este mismo, de este mismo estímulo, el cual, este, se alarga hasta el 31 de diciembre del 2024. Bien, las personas físicas y morales que quieran tener tal estímulo deberán presentar avisos ante el servicio, ante el SAT, a más tarde del 31 de marzo del ejercicio en que se trate, para poder estar inscritos en el padrón y tener tal beneficio, ¿no? Y este deberá ser renovado de forma anual. Cada año se tendrá que estar renovando. Como comentó Margarita, bueno, una de las modificaciones del decreto del 2018 y ahorita la modificación en el 2020, principalmente, es que anteriormente mandábamos un aviso por medio del portal. Ahí decía, es una solicitud mediante el portal de estímulo franja fronteriza de IVA y ESR, ¿no? Bueno, ahorita actualmente hay un micrositio nuevo que acaban de dar y es, este, una inscripción, vamos a dar un aviso de inscripción al padrón de beneficiarios. Ya no se va a manejar como lo veníamos manejando anteriormente y es diferente. En cuanto a la renovación, se tiene tanto en el decreto que más que nada aplica para ESR. Sin embargo, me ha tocado ver ciertos comentarios de distintos fiscalistas que dicen que porque como es un decreto nuevo debería de hacerse la renovación del estímulo del IVA también como tal. Otra de las modificaciones que hubo es que el programa de verificación que realiza el SAT con los contribuyentes que tienen el estímulo del ISR como tal, que consiste en una verificación tanto domiciliaria como una revisión de gabinete, ya no es de manera semestral. Ahora se va a manejar de manera anual. Bueno, entonces ahorita aquí están las principales modificaciones. Ahora se permite la inscripción al padrón a los contribuyentes publicadas en el SAT que se les hubiera condonado algún crédito fiscal en relación a multas. Anteriormente en el decreto del 2018 no se podía. En este ya se hace la modificación de que si tuviste algún crédito fiscal relacionado exclusivamente a multas, ya puedes acceder. Y los actos o actividades a los cuales se les va a aplicar este estímulo fiscal deben ser realizados en su totalidad en la región fronteriza norte. Esto lo mencionan también en el decreto que muchas aerolíneas emitían y aprovechaban el decreto con el estímulo del 8%, por así decirlo, porque iniciaba aquí, pero no terminaba en la región fronteriza, ¿no? El servicio era, pues viajábamos a otras partes. Entonces, por eso lo marcan mucho que la totalidad de la entrega del bien o servicio o el producto como tal debe ser exclusivamente en la región de la franja fronteriza. Las causales de suspensión del estímulo principalmente pueden ser por solicitud del propio contribuyente que no presenten el aviso de renovación a más tardar el 31 de marzo del ejercicio en que se trate esto para ISR o cuando el contribuyente deje de cumplir con los requisitos establecidos en el presente decreto. Por otra parte, tenemos ahora de manera nueva lo que viene siendo el estímulo fiscal de la franja fronteriza sur. Este, de igual manera que el estímulo de la región fronteriza norte también consiste en la aplicación de un crédito fiscal que permite la reducción de la carga fiscal del impuesto del IVA y el impuesto sobre la renta. De las empresas y personas físicas igual con actividades empresariales que tengan su, la, que hayan tenido ingresos por las operaciones realizadas dentro de la región fronteriza sur en este caso. Al igual, el 90% de sus ingresos tienen que haberse realizado en esta franja. en este caso el ISR se va a otorgar una tasa del 20% como tal y algo muy importante es que los contribuyentes que soliciten este tipo de estímulo no deben de gozar de otros estímulos o bien un tratamiento fiscal especial para que puedan solicitar este estímulo y igual se renueva de manera anual. en los municipios que es aplicable este estímulo pues es Tabasco Campeche Quintana Roo y Chiapas estos son todos los que se presentan aquí son todos los municipios a los que está este los que pueden aplicar a tal estímulo en la vigencia el día 30 de diciembre del 2020 este se va a conocer por primera vez mediante decreto pues la vigencia que es a partir de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2024 coincide con la misma vigencia del decreto de la frontera norte ambos terminan el 31 de diciembre del 2024 solo que este es nuevo y el otro nada más hubo una ampliación en cuanto al decreto en cuanto a la presentación del aviso tanto personas físicas como personas morales deberán presentar el aviso ante el servicio de administración tributaria a más tardar 30 días naturales siguientes a la entrada del decreto es decir pues ya más que nada hasta el 31 de enero como tal a su vez como bien sabemos los contribuyentes que son de que apenas acaban de dar de alta tanto para la región de la frontera norte como la frontera sur tienen 30 días una vez dado el aviso de que están iniciando operaciones en el RFC para poder acceder a estos beneficios las causales de suspensión así de igual manera es por solicitud del mismo contribuyente cuando no presenten el aviso de renovación a más tarde del 31 de marzo del ejercicio fiscal en que se trate cuando el contribuyente deje de cumplir con los requisitos establecidos en el presente decreto o cuando dejen de aplicar el estímulo fiscal pudiendo haberlo haberlo aplicado no fue aplicado aquí les vamos a mostrar ya se está viendo ya se está viendo la imagen de los estímulos fiscales ¿magui? ya ok bueno como les comentamos ya no va a ser por medio del portal ahora se hizo un micrositio pareciera un micrositio está mucho más sencillo que el anterior más amigable aquí ingresamos en el aviso para inscribirse al padrón de beneficiarios del estímulo región fronteriza lo que nos dimos cuenta es que tanto el de la región fronteriza norte como el región fronteriza sur son dos links diferentes pero al final del día te van a llevar al mismo ahora sí que al mismo inicio del micrositio cuando tenemos que ingresar con la con la firma electrónica nosotros ingresamos con la firma electrónica y nos da la opción aquí de región fronteriza de iniciar con nuestra solicitud esta es la primer página que vemos posterior se ve que no hay ninguna solicitud realizada tenemos que ingresar y ponerle nueva se despliega la nueva solicitud y aquí nos da la opción cuál vamos a tomar región fronteriza norte o región fronteriza sur entonces ya se selecciona después nos viene si va a ser del impuesto sobre la renta o del impuesto al valor agregado ya que son diferentes impuestos el domicilio como tal también viene si es si es tu domicilio fiscal ya establecido o bien si estamos hablando una sucursal entonces ahí tenemos que seleccionar para quién estamos para qué parte estamos solicitando si para nuestro domicilio fiscal o para una sucursal o un establecimiento el tipo de solicitud ahí vienen dos cuestiones que ahorita las voy a mostrar que fue lo que me llamó la atención en cuanto a si hay que renovar el de IVA o no renovarlo el tipo de solicitud ahí viene una para el IVA directamente dice o aplicas quieres aplicar al estímulo fiscal o te quieres dar de baja pero para el ISR te dice quieres aplicar quieres renovar o te quieres dar de baja en ese sí marca la renovación pero en el del IVA no la marca y aquí nos da para qué ejercicio es que sería el 2021 anteriormente los que dieron el aviso se pueden dar cuenta que tuvimos que hacer un escrito de manifiesto de decir verdad y detallar toda la información aquí en esta parte no tenemos que realizar un aviso escrito aquí nos viene dando una opción por cada grupo de si realizaste o no realizaste operaciones en el 69D si tuviste algún crédito y ya lo solucionaste y demás entonces el mismo cuadrito este nos va ayudando a que se vaya redactando por sí solo el aviso como tal entonces por eso es que no tenemos que hacerlo de manera manual simplemente vamos seleccionando las opciones que nos ahora sí que nos apliquen ¿Pueden mencionar en qué página se puede entrar a esa liga del SAT? Ah sí aquí arribita viene y es en aviso para inscribirse al padrón de beneficiaros es en la página del SAT ahora sí que yo sí los recomiendo que se metan a Google y ahí le pongan aviso para inscribirse al padrón de la frontera norte te va a llevar directamente al link y ahora a los que hoy ingresaron de todas maneras les vamos a mandar una infografía con el resumen tanto del estímulo fiscal como del CFDI entonces al final ahí va a venir la liga entonces también para cualquier cosa vamos a mandar como un resumen de hoy y me hicieron rápido una pregunta para cambiar este tema ¿se puede tener los dos estímulos tanto del sur como el del norte? pues me imagino que sí se debe poner no debe haber ningún problema sin embargo deberías de tener dos establecimientos permanentes porque ahí en el en la solicitud cuando la estamos haciendo es lo primero que te pregunta ¿estás solicitando tu estímulo porque es tu domicilio fiscal o porque tienes un estímulo como tal? entonces ahí supongo que si vas a solicitar también el otro tendrías que poner que es porque tienes un establecimiento o algo así y también en la región fronteriza sur bueno ya una vez que llenamos que llenamos el aviso como tal nos da un acuse aquí podemos ver el ejercicio por el cual estamos solicitando el estímulo se da un folio viene el impuesto por el cual solicitamos el estímulo en este caso fue fue de de IVA la aplicación del estímulo la fecha de presentación y el y el recibido ¿no? el estatus ya que tenemos ya que ingresamos ese trámite después nos da un acuse pero solo quería mostrar parte del procedimiento y la diferencia de la región frontera norte y la del en cuanto al ISR y la del IVA aquí como les comentaba en el decreto no viene nada cerca de la renovación del IVA como tal si te marca la del ISR pero la del IVA no la marca entonces aquí al momento de ingresar a la página cuando estamos solicitando el impuesto para la para el ISR nos marca en el tipo de solicitud si es inscripción al padrón de beneficiarios si es una renovación o si estoy haciendo la baja ahí pues ya hacemos todo y en la región frontera norte la igualita viene el impuesto al valor agregado pero nada más nos da dos opciones aplicar el estímulo fiscal en región fronteriza o en la baja del estímulo región fronteriza si bien hace ratito comentaba con Margarita si bien no hay no es como muy específico en el decreto si hay que renovar la del IVA como no sabemos que vaya a pasar yo la verdad si consideraría más prudente que si lo dieran el aviso porque todavía como que no está muy claro veo muchas opiniones encontradas de que no pues es que es un decreto nuevo realmente no es un decreto nuevo se está modificando y se está ampliando el plazo pero entre que son peras y manzanas pues yo creo que no perdemos nada si lo mandamos también pero en este caso no se podría mandar el del IVA como una renovación sino como una aplicación del estímulo nuevamente bueno ahora vamos a hablar acerca desde del ah no me faltan acá de las devoluciones principalmente como bien sabemos las autoridades fiscales están obligadas a devolvernos las cantidades tanto pagadas indebidamente como las que proceden conforme a las leyes fiscales entonces sabemos que hay distintos posibles escenarios que nos generen saldo a favor como el que se deriva del impuesto al valor agregado el que viene del impuesto sobre la renta cuando hicimos un pago a lo indebido o bien cuando se determinó una resolución o sentencia a favor del contribuyente el plazo la autoridad tendrá tendrá la opción de emitirnos un segundo requerimiento con información o con dudas conforme a la información que habíamos subido anteriormente en este requerimiento la autoridad tiene 10 días para emitirlo después de que lo emite nosotros como contribuyentes tenemos 10 días para la resolución una vez que es para dar contestación una vez que este que ya se haya contestado la autoridad tendrá 10 días más para dar una resolución a la información que nosotros subimos en caso de que la autoridad no emita segundo requerimiento al día 40 la autoridad tendrá 20 días para dar una resolución a la solicitud de devolución en lo que es este la autoridad puede tener las facultades de comprobación para revisar la nuestra devolución en caso de que sea muy compleja la solicitud de devolución y la autoridad diga ¿sabes qué? mejor mediante facultades de comprobación voy a revisar tu solicitud de devolución el ejercicio de comprobación de las facultades debe de determinarse en un plazo máximo de 90 días en caso de que la autoridad tenga que revisar información con terceros relacionados el plazo se extiende hasta 180 días cabe destacar que la autoridad solo va a poder verificar la procedencia del saldo a favor no podrá determinar un crédito fiscal derivado de estas facultades de comprobación la prescripción para solicitar mi devolución se prescribe en 5 años desde que tuve el deber de presentar mi declaración se encuentran los 5 años para que sea la prescripción los tips que es para la devolución es los tips que yo les puedo dar es presentar documentación que acredite la materialidad de las operaciones con los proveedores tanto como los clientes también haber presentado correctamente las declaraciones tanto las de impuestos federales como las informativas tener actualizado los medios de contacto en caso de que la autoridad quiera tener comunicación con nosotros pues es a los medios a los que se va a dirigir tener la verificación de domicilio actualizado y con estatus de localizado esto es muy importante porque en este ejercicio bueno en este año del 2021 se modificó el artículo 22 el cual se adiciona un párrafo en el cual dice que el contribuyente deberá tener su domicilio con estatus de localizado en caso de que tenga su verificación de domicilio con estatus de no localizado y presentes una devolución una solicitud de devolución se tendrá como no presentada esa solicitud de devolución será rechazada hasta que el estatus cambie a localizado es muy por eso es muy importante tener la verificación y con el y que esté localizado la verificación de domicilio tiene una vigencia de un año así si ya fueron en enero del año pasado pues volverla a solicitar porque ya ya perdió su vigencia la verificación otros cambios que hubo este el artículo 22 fueron al artículo 22D en el cual dice en la fracción 4 se adiciona que la que la autoridad podrá llevar a cabo las facultades de comprobación por una de las solicitudes o por varias de las solicitudes de las devoluciones es decir puede que si tienes cinco solicitudes de devoluciones la autoridad solamente elige un periodo y ese es el único que te va a revisar conforme a facultades de comprobación o o si o bien perdón la autoridad puede decir sabes que las cinco solicitudes que tienes las cinco van a ser facultades de comprobación y al final te voy a emitir una sola resolución en caso de que la autoridad solo haya elegido solo un periodo pues igual será una sola resolución por el periodo que que llevó a cabo las facultades de comprobación otra parte que se modifica en el artículo 22 es el igual al 22D es la fracción sexta en el cual anteriormente decía que al término de las facultades de comprobación la autoridad tendrá diez días para emitir una resolución ahora la modificación es de que ahora la autoridad tendrá veinte días para emitir tal resolución de la devolución sobre las facultades de comprobación que llevó a cabo esos son los los cambios que hubo en la en la materia de devoluciones en lo que es y si es los tips pues si yo les recomiendo mucho lo que es adjuntar la información posiblemente para este evitarnos un requerimiento o para y que nos devuelvan un poco más este más rápido nuestro saldo y tener un historial un poco mejor en conforme a devoluciones y si sobre la verificación de domicilio si es muy importante tenerla y de hecho me tocó me tocó ver muchas noticias en diferentes páginas de impuestos y demás que todos estaban hablando acerca de que ahora si no tienes verificado tu domicilio ya no te van a devolver entre otras cosas me parece en algunas ocasiones ya se hacía aunque no estaba arreglado ahora lo que sí pasa es que ya está arreglado ya está en ley como comenta Margarita se hizo una modificación en el código fiscal en el artículo 22 entonces es por ello que ya está ya está reglamentado lo que es que por el hecho de no tener verificado tu domicilio te pueden desistir la evolución y a su vez le digo Margarita oye pues qué fácil en este caso yo creo que ya ni van a revisar tus documentos nomás se van a ir directo casi casi a ver que tengas o no tu verificación de domicilio y si no la tienen pues desistir ahí punto ¿no? es causa suficiente ni siquiera te tienen que revisar ni decir si estás bien o estás mal para desistir al contribuyente entonces la verificación de domicilio se solicita por medios electrónicos por medio del portal del SAT a su vez entonces para que lo realicen en caso de que tengan saldo a favor y de igual manera aunque no tengan saldo a favor yo sí creo que es muy conveniente que tengan verificado su domicilio sobre todo por algún requerimiento que les vayan a dejar en persona alguna notificación que les vayan a dejar en el caso de que no los encuentren pues es un problema porque no les pueden notificar si tienen algún crédito o algún requerimiento entonces ya para que se nos haga un hábito y les recordamos que tiene una vigencia anual nada más para que lo tengan en cuenta así es bueno ahorita vamos a pasar con lo que viene siendo el CFDI de traslado el CFDI de traslado para empezar como bien sabemos tenemos la obligación de emitir CFDIs conforme al código fiscal viene en el artículo 29 del código y el 29 del código fiscal nos va dando los requisitos que debe tener un CFDI en general no necesariamente uno de traslado son CFDIs en general para este caso el CFDI de traslado nos sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto durante su durante su trayecto y se mete un CFDI por cada envío en este CFDI se incluyen todas las mercancías a detalle que están siendo transportadas pero este no releva de acompañar la mercancía con la documentación necesaria para su legal estancia en México es decir envuelve un pedimento como tal no porque traigamos un CFDI traslado nos acredita 100% la legal estancia tenemos que traer la documentación adecuada los CFDIs de traslados como tal en la guía del anexo 20 nos va diciendo cómo se van llenando no hay otro lugar en específico que nos indique cómo se llena salvo en la guía del anexo 20 también algo muy importante ahora es la reforma al código fiscal que se dio el 8 de diciembre también al código fiscal en el artículo 29 que nos da la obligación de emitir CFDIs como tal en cuanto a la edición de cuando se exportan mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea título gratuito o aquellas que les hubieran retenido contribuciones deben solicitar el comprobante fiscal digital por internet en este caso para exportación de título gratuito se podría utilizar lo que viene siendo el CFDI de traslado y ahorita vamos a ver los requisitos que debe tener los requisitos que debe contener un CFDI son igual pues que un CFDI del 3.3 normal debe venir el RFC del emisor y del receptor el número de folio el domicilio fiscal indicar que es el CFDI de traslado el concepto los conceptos deben de venir conforme al catálogo igual las cantidades y también la unidad de medida el XML correspondiente y el valor unitario debe ser cero es muy importante que el valor unitario debe ser cero el subtotal y el total debe ser cero el CFDI debe contener un sello digital debe contener el código QR y este como totalmente vienen ceros y solamente es un CFDI de traslado en si no se está enajenando nada por él no lleva condición de pago ni impuestos ni forma de pago igual aquí pueden revisar lo que es el anexo 20 y la guía de llenado del comercio exterior 3.3 como bien comentó Maggie como se comentó anteriormente este es un CFDI a detalle principalmente sabemos que hay CFDI tanto de ingresos como de egresos igual de nómina tienen la I la E la N este el CFDI trae la T trae la letra T que indica que es un CFDI de traslado la mercancía se va detallando por renglones por eso dice que vamos a utilizar los conceptos las cantidades y las unidades como lo hacemos de manera normal en un CFDI 3.3 vamos a poner toda la mercancía súper detallada simplemente la diferencia es que el subtotal y los totales son ceros entonces y que se indica que es un CFDI de traslado como tal y que las implicaciones que contienen omitir un CFDI de traslado bueno a partir del primero a partir perdón de este año se volvió obligatorio aun cuando no haya enajención además una no expedición del mismo incurrirá en una infracción al RFC debido al artículo 83 al debido no cumplimiento del artículo 83 y esta lleva consigo una multa de 15 mil a 87 mil a quienes no imitan el CFDI ajá al CFDI en cuanto a las reglas de comercio exterior todavía no se ha emitido una obligación como tal al parecer para comercio exterior sigue siendo optativo pero hay que atender que para cuestiones de fiscal como tal en el código pues esto ya nos está estableciendo otra obligación nueva entonces ahora sí que por prudencia yo creo que sí es necesario que los estemos emitiendo porque en una revisión de la autoridad como tal pues sí podríamos incurrir en multas que pues no son tan bajas porque son desde 15 mil hasta 87 mil pesos entonces creo que sí está un poquito crítico el pago que se va a tener que hacer el contribuyente por no emitirlo además también esto ligado con los requerimientos para devoluciones también hemos visto que en las devoluciones también te solicitan que hayas emitido el CFDI de traslado como tal entonces si realizan este tipo de operaciones si van a solicitar devoluciones pues también en los requerimientos por parte de la autoridad también te solicitan los CFDI de traslado y a continuación vamos a ver el complemento de comercio exterior este complemento de comercio exterior es obligatorio a partir del primero de enero del 2018 esto aplica para cuando hay la clave de pedimento a uno tiene fines de enajenación y todo lo que engloba la enajenación lo encontramos en el artículo 14 del código fiscal los objetivos principales del complemento de comercio exterior es la disminución de la evasión fiscal porque viene viene junto con el CFDI como tal entonces ahí también se detalla la mercancía hay un mayor control sobre la entrada y salida de mercancía y hay una correcta acumulación de ingresos margarita la exportación debe ser definitiva con clave de pedimento a uno la factura comercial es más a la cosa de valor y debe venir acompañado con pedimento consolidado los requisitos de este CFDI es como el anterior es como una factura este CFDI debe acompañarse también con información de materia de comercio exterior el RFC debe venir el RFC del emisor el receptor los números de folio domicilio fiscal concepto conforme al catálogo cantidades conforme al catálogo y las igual a unidad de medida el XML correspondiente que debió haber sido el primero el clave de pedimento el motivo de traslado el tipo de operación aquí tiene que indicarse el certificado de origen el incontent el subdivisión las observaciones el tipo de cambio total de valor igual sellos digital código QR igual aquí es importante también revisar lo que es el anexo 20 y la guía de llenado de comercio exterior el 3.3 y sobre todo revisar las reglas específicas de comercio exterior para ver cuándo aplica y cuándo no aplica por nuestra parte sería todo y bueno no me queda más que darles este reconocimiento virtual Isa que me ayudas la verdad muchas felicidades en estas sesiones de vacunate en comercio exterior y aduanas le pusimos vacunate porque ahorita está de moda que tenemos todos queremos la vacuna pero también hay que vacunarnos en todos los cambios que hay en este 2021 así que hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgar el presente reconocimiento a la maestra Jocelyn Villanizarraga por hacer un trueque en la plática virtual del tema impuestos corporativos 2021 el día 13 de enero del 2021 igual para la maestra Margarita Carranza Albarrán por esta excelente plática en verdad muchas gracias por compartir todo este conocimiento hemos llegado al final del trueque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un trueque vía Zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un trueque en la sección de cursos en la sección de cursos